Y los espero con un buen partido en el Nero Femenino Aquí está Yendry que representa al equipo de Portland Y tienen que ganar también ustedes para pasar a la final Sí, tenemos que ganar, le hemos pasado bastante y vamos con todo Ok, y aquí está Lili que ya se va a poner su camiseta del Hospital Nacional de Niños Pero primero tiene que celebrar el título de Lili, felicidades como era Diana Y también pues a ganar hoy ustedes con su equipo Muchas gracias por la participación y esperamos que tengan la misma suerte del medio Bueno, pues aquí están las muchachas ya realizando su calentamiento Yo les recuerdo que esta Navidad usted se puede conectar con más abrazos y sonrisas Que nada lo desconecte de los suyos Colby le invita a disfrutar de la Copa Chinamo La Copa de los Grandes Dentro de algunos minutos los esperamos justamente con este buen encuentro en el Nero Femenino Mi estimado Omar, que me cuenten el Chinamo Llegó la copa de Chinamo Y ya todos disfrutan de gol, gol, gol En nuestra cancha está la fiesta Con la alegría ¡Chinamo! Aquí estamos con este gran ambiente en la Copa Chinamo Colby Para observar a las muchachas del Hospital Nacional de Niños Y también para observar a las muchachas de Colby Que están obligadas prácticamente a la victoria Aquí las tienen ustedes y vamos a conversar con ellas Venga, muy bien Bueno, está jugando el morito, venga Usted tiene clara la responsabilidad que tiene de triunfar Y vea la afición que ha venido a apoyarnos Sí, claro, estamos comprometidos con la causa Y vamos a verlo todo Ok, ojalá que les vaya bien Mucha suerte Y aquí están también las muchachas del Hospital Nacional de Niños También comprometidos con este triunfo ¿Verdad? Tres puntos ocupan Tres puntos ocupamos Gracias por la oportunidad de estar aquí De verdad Y con todo Listo Bueno, vamos a irte una vez con mi querido Daniel Quiroz Que nos tiene las formaciones de los equipos Dani Buenas noches, Tavo Buenas noches para todos los amigos En el Chinamo de su teletica El equipo Colby del técnico France Con Yadmín Vargas con número 13 Merisa Lizondo con el 3 Cis Alfaro con el 2 Y Susana Gutiérrez con el 9 de los 5 Mientras El equipo de naranja en el terreno de juego Las enfermeras del Hospital Nacional de Niños Priscila Romero con el 1 Nancy Sánchez con el 10 Liliana Montero con el 16 Y con el 12 Natalia Puntana Todo listo Ramonín Vández Se viene la Copa Chinamo esta noche El pico de Ramón Y Ando, ¿qué vivimos? Aquí antes te repita la Copa Chinamo Colby 2019 Y esta disputa de las damas Para ver cuál equipo continúa con vida Cuando van sellando la pelota Las muchachas del Hospital Nacional de Niños Recuperando Colby Llegaba a trabar ahí fuertemente Merisa Lizondo Y toma el control de pelota Susana Gutiérrez hacia atrás Disparo por parte de Merisa Y termina diagonal Escapando cuando Presionan las muchachas de Colby Y ahora el balón al frente Fútbol es muy físico, ¿verdad? Muy físico Creo que se va a poner duro este partido Y ahora el servicio largo de Yasmín Vargas La pelota se escapa Para que saque ahora La guardameta Priscila Romero Y el equipo de las enfermeras Del Hospital Nacional de Niños Priscila la pone arriba La pelota de lado a lado Cruzando terreno del juego Para que Yasmín Vargas Vuelva otra vez a colocar la pelota Y a dominar En salida por parte de Susana Llegaba para su compañera Susana Con Merisa Llegaba de barrera a votar Liliana Montero Cobrar una hora Con Natalia Fontana Dice Ramón Que la pelota Pertenece al equipo de Colby Así que será saque de banda Para las muchachas de Colby Que juegan ya con el balón Esta Navidad Tu plan Colby Postpago viene con el doble de gigas Y apps Que no se consumen de tu plan Disfruta de Whatsapp Facebook Instagram Y Waze gratis Además ese celular Que tanto querés Podés encontrarlo Con super descuento Ingresa ya Colby CR Y te lo llevamos Gartis Hasta donde estés Colby Partido de calificación Para la final Dani Se mantiene 0 por 0 Y entre el público Tenemos a Pedro Navarro Agachándole el ojo A Ramón Luis Mendes Para el otro año Ahí volvemos a Pedrito Ya observando el juego Para que le califique Ramón Luis Vamos Cerca Ahí en la acción Probando suerte Intentando rematar La Merisa Y ahora toman de nuevo La pelota Las muchachas El remate Que llega a la guardameta Janine Vargas La pone abajo Mete arriba Intentando con Gis al paro Había marcas sobre Gis De Natalia Fontana Cobraron el lateral Regalaron Y ahora intentan Las enfermeras Trababa con todo Gis Vuelve el disparo Gis se interpone En el camino Con Natalia Fontana Que impactaba La pelota al tostado Cuando caminamos En dos minutos En este juego Femenino remate Y apenas Janine Para evitar Cuando remataba Nancy Sánchez Y ahora largo También de Janine Vargas La guardameta De Colby Juegan las enfermeras Disparo También a largo Hay variantes Que se empiezan a presentar En el compromiso Y tocando la pelota La pelota de Melisa Le gana para su compañera Vuelve con Melisa La tiene Melisa Disparo de Melisa Y Priscila Romero Para meter sus manos Y si te fijas Daniel Casi que ninguno De los dos equipos Marca mucho la salida Dejan que lleven La pelota de manera libre Y las rivales En el cambio Ingresó la número 12 En el equipo de Colby La número 9 También La 12 y la 9 Perfecto Ingresó ya Yendri García Y ahora intenta pasar Liliana Montero Falta De Melisa Y Sondo Y Ramón Dicen que es penal Estaba dentro de la zona De faltas para penal Penal que se va a cobrar El favor del equipo De las enfermeras Buena posibilidad que tienen Liliana Montero La pequeñita jugadora Ahí la tienen en pantalla Encargada de cobrar Entonces El penal Disparo Y la guardameta Metiendo su rodilla Y también Vargas Para desviar El balón se va al costado Y cobran de nuevo La pelota ahora Para control De Raquel Garro Que empezó a jugar Lleva para el equipo de Colby Intentaba con Nayete y García Hubo desbrío en el camino Y es de esquina Que pertenece otra vez A las muchachas de Colby Hacia atrás Disparo desarmado ¿Quién necesita a su familia? Médico a domicilio Traslado a algún paciente estable Un plan de atención De adulto mayor La mejor atención En caso de vengancia grave Con afiliarse A vengancias médicas Se puede obtener Todo eso y más Llame al 2290-5555 O visite Mdcmedicas.com Y otro cambio más Que presentan las muchachas Del banco de precios Ha hecho muchas variantes Tratando de buscar el gol Pero ya tenemos 4 minutos Y 0 por 0 este gol Y ahora se interpone Natalia Contanda Con presión en la marca Sobre Raquel Garro La última en tocar Fue Raquel Dice Ramón Cobro la pelota Al frente Salió la pelota Al frente salió la guardameta Dejé No vuelve a tapar Ahora Karen Corras Que ingresó al terreno De juego Karen Vuelve a la presión Termina botando al costado Van a correr las emperleras Palón arriba Sin problemas Mía dice Yasmín Y luego se cruzaba en la marca Liliana Montero Botando a Liliana Lateral que cobra Karen Karen dejando al frente Para su compañera Para Raquel Garro Llega el movimiento también Yante Ahora otra vez cae Bota la pelota Vamos en 44 minutos Con 41 segundos El marcador se mantiene 0 por 0 Y ahí está Copa chinamos Golpe femenina Y a sacar ahora La guardameta Cristina Romero La pelota viaja De lado a lado Será otra vez Para Yasmín Yasmín Referencia Entre Yendi García Me cruzó su compañera El espado Por parte de Raquel Y muy bien La guardameta Priscila Romero Y ahora la salida De la guitarra La pelota Liliana Recuperada de nuevo También a Zaria Fontana Cuando llegamos A 5 minutos Ramonín Méndez Del final De la primera parte 0 por 0 El marcador Entre las enfermeras Y el equipo de Colby Tavo Aquí tenemos A uno de los jugadores A Yendri Del equipo de Colby Bueno 0 por 0 Y el segundo tiempo Promete más Si tenemos que ir por todo Y ganar Definitivamente Vaya para la charla Por allá está Pedro Navarro Que va a analizar Dentro de poco El trabajo Ramonín Méndez Pero vamos a ir con Yair Y ya continuamos Con el segundo tiempo Aquí en la Copa Chinamo Portillo Gracias Tavo Definitivamente Este partido Se va a poner Mucho mejor Al regreso Así que No se mueva Que tenemos mucho más Para compartir Con todos Que mañana Felicidades a todos Los chilencianos Aquí tenemos Mucha alegría Y mucho más Chinabo Para seguir Intentando esta noche Así que De inmediato Nos vamos Hasta la cancha De la Copa Chinabo Con Don López Y la segunda parte Del partido De hoy Gracias Gracias Mi querido Yair Aquí está Pedro Navarro Que analiza El trabajo En 20 segundos De Ramón Luis Méndez Le ha gustado Simplemente Quiero ver Que el segundo tiempo Esté mejor Realmente Ramón Luis Siempre Siempre polémico Con decisiones Y yo no sé Donde la saca Esperamos que el segundo tiempo Esté un poco mejor Porque ha sido fatal El primer tiempo Fatal Fatal Así ha sido el primer tiempo Ahora Pedro Dijo de tamaño Si ocupan para tamaño Esa vista Claro Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno vamos con Daniel Ya tenemos listo La segunda parte Perfecto Tavo Gracias Todo listo Ya Ramón Luis Méndez De baja puntuación En el primer tiempo Todo es parte De Don Pedro Navarro Todo listo Ya para la etapa De complemento El finto Por parte de Ramón A los que vinimos En esa etapa Complementaria Entonces Marcador de 0 por 0 Se juega Fuerte Tavo Y con el empate Clasifica Colby ¿Verdad? Así es No habría necesidad De ir a penales No señor Y el cabezazo Ahora arriba La pelota Que contacta Ahí Giza Alfaro Cobraron de salida Ahora las muchachas Con Estefany Aguilar Perdía Estefany Marca sobre Susana Gutiérrez Falta sobre Susana Tiro libre Que se va a realizar Entonces para el equipo De Colby Oportunidad Muy buena Frente a la cuarta meta Remate directo Hacia la cuarta meta Y a cobrar Y a cobrar entonces La falta Frente al balón Para cobrar Disparo Y la pegó arriba Le pega muy por debajo Susan Gutiérrez La pelota va arriba Ahora intentan Las enfermeras El remate Por parte de Estefany Aguilar Al costado Se escapa Se escapa Y ahora cobraron Otra vez hacia adelante La guardameta En el fondo Yasmín La pone abajo Intentan filtrar El balón Es bueno Gol 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 De Colby Vean el movimiento A la espalda En el movimiento Sobre Liliana Montero Y le desvía La pelota La guardameta Para vencer a Priscila En 1 por 0 Otavos Muy buena anotación No hay que darle Tan duro Simplemente tocadito Ahí Y 1 por 0 Se pone arriba Colby Que me entero Con el empate Clasifica Tuvo la sensibilidad Para hacer La anotación De Gis Alfaro ¿Cómo está tu hogar Con el internet Que viaja Velocidad de la luz Proba la fibra óptica De Colby Y KTV Hasta con 500 megas Y nada Volverá a ser igual Consulta Disponibilidad Al 1193 Colby Y ahora El puntazo Que le daba Priscila Romero La pelota Que escapa Y allí La pone a jugar En cortito Intentan hacer El movimiento Es bueno Recuperaba el balón Gis Alfaro Que ya tiene uno firmado En el fondo De la cabaña Ahí de Priscila Y ahora recupera La sempermera Es buena En 1 a 2 Está para el gol Palo Trabado Más bien defendía La acción Terminaba defendiendo Y marcaron la diferencia Cuando caminamos En 2 con 30 Prácticamente a la mitad Del camino Del complemento En esta Copa Chinamo Colby Juego femenino Y las muchachas de blanco Y las muchachas de blanco El equipo de Colby Con ventaja De 2 goles por cero La granilla artificial De la cancha De la Copa Chinamo Es tecnología Stadium Source Número 1 En ingeniería deportiva Encuéntralos En las redes sociales Como Arroba Stadium Source CR Y para más información Y para más información De los productos Y servicios Visita www.scanionshomes.com Y ahora va El disparo De Stephanie Aguilar El diagonal A un gozado Ahí de las cabañas De la cuarta La meta Jasmine Vargas Y Jasmine Abajo Intenta llevar Para su compañera Raquel Perdiendo las pelotas Llegaron a trabar Vuelve otra vez A ganar el control El cuadro de Colby Con todo Llega a recortar Priscila Romero Y botó las pelotas Priscila Romero Lateral Y en el cobro Se interpone Ahí en el camino Para rebotar Nuevamente Stephanie Aguilar Cobrar un poquito Toma y demen Dice ahí Yandy García Y su compañera Volvió a interponerse Stephanie Aguilar Nuevo lateral En favor De las Colby Hay variantes Que presentan ya Las muchachas En el centro Sale Priscila Doble mano Rebotó Y al tostado Tienen el partido Controlado Las de Colby Ya lo manejan Con mayor tranquilidad El 2x0 Le da esa Sapiencia Para manejarse De mejor manera Y ahora cobro De Se me da Remate Ahora desarmado De Karen Corras Arriba Cuando también hubo Variante Ingresó Diana Cuero La pelota Yandy Recuperación Ahora Stephanie Sacó la marca Stephanie Ya no pudo Superaba la marcación De Karen Luego la guardameta Reventó Controlado Yasmín 4 minutos Último minuto Remate Y atrás otra vez Yasmín Se interpone Stephanie Le vuelve a caer Yasmín Yasmín Buscaba a Diana La pelota La pelota va al costado Va a cobrar Fresi Sánchez Que ingresó también De variante El cobro de Fresi Balón suelto Y no puede rematar Diana Cuero Priscila Dejaban pasar Ahora al frente Vendiendo balón Susana Gutiérrez Otra vez Priscila La marca sobre Stephanie Con falta Que cometen Ahí la jugadora Yandy García Va a cobrarse Tiro libre Que pertenece Al equipo De las enfermeras Stephanie Aguilar Viene el disparo Arriba el puntazo Y afuera el balón Que termina abandonando Está agonizando Ya el partido La ventaja de Colby Que se está clasificando Sobre las enfermeras Que salían quedando fuera El disparo Ahora también en diagonal Y para sacar Yasmín Llegamos a cinco minutos Ya Ramón Cinco minutos En el cierre Ya del juego Y el pito Por parte De Ramón y Méndez Triunfo De las muchachas De Colby Sobre las enfermeras Del Hospital Nacional De Niños Se clasifican Aquí estoy con Karen Clasificadas Están en la final Ustedes Estamos en la final Y esperamos ganar esto Por todo el grupo ISI Y por todas nuestras familias Que siempre nos apoyan Muy bien Felicidades Y a las muchachas Venga también Que usted hizo un gran esfuerzo En la segunda parte Para el Hospital Nacional De Niños No Venga Decida La verdad Estamos muy contentas De haber participado Este año Y vamos con todo Para el próximo Si no lo permite Esa es la actitud Muchas gracias Vamos a ir con la tabla De posición Recordándoles que mañana Los esperamos ya Con la final Del torneo masculino En femenino Jugados primero Con 6 puntos Al igual que Colby Que jugarán la final Valkirias con 1 Y Tinkas FC con 1 Y las enfermeras Que no logran puntuar Les reitero Mañana Nos esperamos ya Nos esperamos ya Con la final masculina En la Copa Chinapo Colby Mi querido Jair Felicidades a las chicas Ganadoras de esta noche Que pasan a la final Y bueno Definitivamente Usted no se mueve Que hay mucho más Ahí tenemos las imágenes De los mejores momentos Del partido De esta noche Hay cosas que Nos divierten Y que definitivamente Vienen más adelante Acá en el programa Así que no se lo pueden perder Regresamos Con el baile Y con muchos premios Solo aquí Eres Chirabo De Telecita Ya empezamos